La misteriosa cuña de Ayud puede provenir de un vimana. Cerca de la pintoresca ribera del río Mur es situado a poco más de una milla al este de la pequeña ciudad de Ayud, Rumania, un extraño artefacto fue desenterrado, apodado la cuña de Ayud. El investigador Vox Orlosif investigó el hallazgo e informó que la cuña fue descubierta debajo de 35 pies de arena. Dos huesos de mastodonte fueron encontrados, según se informa, cerca de la cuña. Un informe realizado por Lars Fischinger afirma que el IUNA asociado, el Dr. Niederkorn, analizaron la cuña en el Instituto de Investigación y Diseño. Determinó que el artefacto era una aleación metálica compuesta por 12 diferentes metales. Su lista de informe muestra que el aluminio compone aproximadamente el 89% del objeto, el resto aparecen como... El resultado de la prueba habían desconcertado a los dos investigadores ya que el aluminio no fue descubierta hasta principios de 1800. Fischinger observa que la producción comercial de aluminio requiere fundir el mineral a temperaturas de hasta 1000 grados Fahrenheit. Inicialmente, el objeto se pensaba que tenía unos 400 años de antigüedad. Eso cambió drásticamente cuando analizaron cuidadosamente la cantidad de oxidación cubriendo la cuña. Tuvieron que reajustar los años, no por cientos, sino por miles de años. Ahora se ha estimado que la cuña de Ayud puede remontarse a 18.000 AC. Esa fecha coincide con la edad de los Vimanas. Después se analizaron los resultados de la prueba. La cuña fue enviada al Museo de la Historia en Transilvania, Rumania, donde se lo colocó en un estante, inalterado en su posición, durante dos décadas. Finalmente, en 1995, otro investigador rumano, Florian Georgita, se topó con el artefacto en el sótano del museo. A la cuña se le hicieron pruebas una vez más. Esta vez en dos laboratorios diferentes, el Instituto Arqueológico de Klujnapoca y un laboratorio suizo independiente. Las pruebas confirmaron los resultados al que llegaron Fischinger y Netherkorn. Georgita escribió en la publicación Ancientes Kies, Cielos Antiguos, donde preguntó a un ingeniero aeronáutico sobre los estudios del artefacto. El ingeniero señaló la configuración y el agujero perforado en la cuña y afirmó que un patrón de abrasiones y arañazos en el metal lo llevó a creer que era parte de un tren de aterrizaje de algún avión. Y en las antiguas ciudades-estado tenían transportes avanzados, quizás incluso vehículos espaciales, les era fácil transnavegar por el mundo al igual que los aviones modernos de hoy en día. Las pruebas de ingeniería y metalúrgica apoyan firmemente la teoría de que la misteriosa cuña de Ayud es una pieza de un tren de aterrizaje que se cayó de un Vimana hace unos 20.000 años y se mantuvo oculta durante milenios después al haber sido engullido por los bancos arena del río Mures.